Bueno, llevando estas pinceladas de Ipuzcoa al caso español, Manuel, quería plantearte tres o cuatro escenarios, por lo menos, de interpretación de la situación, para desde ahí a ver si podemos ir ordenando el debate. La idea que yo quería transmitirte es que hay una sensación bastante compartida de que existe una especie de anestesia en el país. O sea, los ERTEs han traído una situación de anestesia, es un compás de espera, no crispan, logran detener una crispación y una contestación social que hubiera sido muchísimo más importante si no hubiera habido estas medidas, digamos, preventivas. Pero eso visto desde el punto de vista de las personas, pero visto desde el punto de vista de los sectores, da la impresión de que los sectores están como esperando, turismo es uno de ellos, a que se recupere la situación anterior o a que mejoren las condiciones de movilidad, etc., para recuperar una actividad que realmente no se ha interrumpido por razones endógenas, sino porque no ha pasado nada en el aparato productivo. Lo que ha pasado es que ha habido una crisis sanitaria que ha roto un proceso de actividad, aunque había tendencias, etc. Entonces, yo la primera cuestión que me gustaría que nos dijeras es si realmente se está de verdad pensando en una recuperación de un aparato productivo que en general ha mostrado muchos signos de obsolescencia o está primando esta especie de compás de espera a que mejoren las condiciones que han roto el proceso que teníamos. Bueno, esa es una primera cuestión. La segunda tiene que ver con la desigualdad. Yo creo que a veces hay indicadores que nos ponen delante de la realidad. La desigualdad en España, o sea, el tema de los contagios en España, dónde se están dando, de qué manera se están dando, está mostrando una desigualdad brutal con respecto a Europa, en zonas no de la periferia. O sea, el caso de Madrid es un caso alarmante, de Vallecas y de otras zonas, sin entrar en el debate político. O sea, es la ubicación de aquellos lugares donde la gente se está contagiando más. Y esto no está ocurriendo en Europa, en esta magnitud. Entonces, la enfermedad o el contagio tiene también, elige sectores de población. Entonces, yo creo que nos ha puesto ante una situación que no estaba tan clara. O sea, el país no tenía tanta conciencia, y no sé si la tiene todavía, de que la desigualdad en este país es muy grande comparada con otros. Y el tercero, aunque luego podríamos entrar ya en una explicación que creo que puede ser fructífera del tema de los fondos europeos, ayer comentábamos que los 70.000 millones, digamos, a fondo perdidos que van a venir, que comentábamos que realmente es una cantidad ingente de dinero, porque me parece que, no sé si fuiste tú, alguien manejó la cifra, de que en los últimos años los retornos netos habían estado en torno a los 6.000 millones. O sea, que era un salto en dos años 70.000 frente a 6.000 millones año, bueno, pues era un salto ingente. Pero la pregunta en esto, otra vez, es la existencia de esta ayuda europea puede ser un elemento que frene políticas fiscales y de redistribución, como tenemos la posibilidad de salir del atasco, sea un componente de freno a una revisión real de la fiscalidad y la cuestión de la redistribución en España. ¿Tú crees que ese riesgo existe? Bueno, pues muchas gracias. El punto de partida de mi reflexión, me comentaba antes el diputado, que se había dejado solamente en el diagnóstico negativo y ahora nos faltaba la parte positiva. Esa es la parte de mi pasado académico, ahora ya en los que estamos en política no nos podemos permitir quedarnos solamente en el diagnóstico de los problemas, sino que tenemos que darles soluciones. Es un tema muy interesante la melancolía de la universidad, que siempre vivimos de aflorar problemas. Y luego la política, sin embargo, es el arte de encontrarle soluciones. Pero lo que sí quería decir es que el problema que yo he descrito antes es un problema salvando la pandemia, que es una tragedia y un enorme destructor de valor, pero la tendencia macro es una tendencia de abundancia. O sea, la economía de la tecnología, nunca hemos sido tan prósperos como somos hoy. Entonces, lo que tenemos realmente es un problema distributivo y es un problema de inteligencia colectiva. O sea, si no logramos darle sostenibilidad social y económica, económica, social y política a las tendencias que yo he descrito arriba, será realmente un fracaso de la inteligencia, porque esto no está produciendo una destrucción de infraestructura, de activos, de capital humano. Tenemos un problema distributivo. Pero voy por partes en relación a las preguntas que me planteabas y sobre el modelo de salida. Lo primero es que nos vamos a enfrentar todavía a un periodo de incertidumbre. La incertidumbre es el gran motor del impacto económico que estamos viviendo por la pandemia. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca los escenarios de salida, porque hay varios. Depende de la velocidad del desarrollo de la vacuna, depende del tipo de vacuna. Por cierto, que esto es algo que no se discute mucho en público, no sé muy bien por qué. Hay como una simplificación de esta cuestión, pero hay vacunas que evitan el contagio y hay vacunas que lo que hacen es minoran la severidad de la enfermedad. Si la vacuna evita el contagio, no te hace falta vacunar a la totalidad de la población. Si minora los efectos de la enfermedad, sí. O sea, que es distinto el esfuerzo en vacunación. Tenemos todavía algunas dudas e incertidumbres sobre la duración de la inmunidad. Bueno, si la inmunidad dura un año, estás en un escenario parecido a la gripe, con campañas de vacunación más o menos recurrentes. Si dura más, es distinto, ¿no? Entonces, hay una serie de escenarios, pero supongamos que caemos en el escenario más probable, que es que la vacuna se desarrolle a finales de este año o principios del que viene, y en la primera parte del año que viene, y esa vacuna es lo suficientemente eficaz como para reducir de manera muy significativa la incertidumbre generada por esta enfermedad. Eso significa que en la primera mitad del año que viene, más o menos recuperamos una parte importante de la movilidad internacional y de la actividad económica que en estos momentos todavía sigue estando impedida dentro de nuestras sociedades. No es un escenario cierto, pero si yo tuviera que decir cuál es, en estos momentos, dada la información que tenemos, el probable, es ese, ¿no? El más probable, pero bueno, no es el seguro. Si nosotros conseguimos, si eso es así, yo comparto tu análisis. Aquí, aparte de la catastrófica pérdida de vida, pero desde un punto de vista económico, no se ha destruido infraestructura, este país no ha perdido sus activos fundamentales ni su tejido empresarial, una parte se verá muy afectado por esta crisis, pero no la mayoría, su capital humano, su atractivo como destino turístico, nuestro tejido de investigación y académico, eso todo permanece. Es así, a mí me lo han preguntado muchas veces en relación al turismo. ¿El turismo se recuperará? No me cabe la menor duda que el turismo se recuperará. Nosotros tenemos información de las oficinas turísticas que tenemos distribuidas por Medio Mundo, que por cierto hacen campañas de escucha activa en redes sociales, hay encuestas sobre la percepción de nuestro país. ¿Seguimos siendo estos momentos? De hecho, la semana que viene se presenta el último informe que ha elaborado el Real Instituto del Cano sobre reputación de nuestro país y percepción de nuestro país fuera de sus fronteras. Seguimos siendo una de las superpotencias en términos de imagen y atractivo, no solamente turístico, sino en términos generales, incluso de calidad institucional, de calidad de nuestras empresas. Ha aguantado esa imagen una de las peores embestidas de esta pandemia. Y eso nos habla de los activos duraderos que tenemos como país. Segundo tema sobre la salida y me meto en el plan de inversiones que era tu tercera pregunta, pero que está enhebrado con esto. ¿Qué tipo de salida vamos a hacer? ¿Esto va a ser business as usual o esto nos precipita a una transformación? Yo creo que nos abre una ventana enorme de oportunidad el plan europeo y el shock que supone esta crisis para nuestro país. Una oportunidad que seríamos altamente irresponsables si no aprovechamos. De todas las noticias de los últimos meses, que ha habido muchas y por lo general muy malas, la que de verdad es muy positiva estructuralmente, o sea, realmente positiva, es el Fondo de Recuperación Europeo. Por su escala, por su ambición, por la dirección. Para empezar, le pone coto al problema que teníamos de ataques a la Unión Europea y de escepticismo sobre la capacidad de la Unión Europea para reaccionar, que era un tema que a mí personalmente me preocupaba mucho porque yo he seguido mucho el debate europeo y realmente en los prolegómenos de las negociaciones empezaba a haber un discurso en este país que no había habido en la historia del proceso de integración europea de nuestro país, de duda y de cuestionamiento de la Unión. Y eso ahora ya lo hemos acotado. Como bien decías, estamos hablando de una escala de transferencias muy significativas. Se han roto varios tabús importantísimos, como es que la Unión Europea emita deuda para financiar programas de transferencias a los Estados. O sea, estamos entrando en una unión de transferencias, lo cual era inconcebible hace unos años. Y si a eso le sumamos la respuesta monetaria y la escala de la respuesta monetaria en la crisis, España en estos momentos está colocando deuda pública a tipos de interés negativos, nuestro tesoro. Entonces, la Unión Europea en estos momentos, y voy a mencionar un tercer aspecto, uno, nos contiene el golpe de financiación pública y nos da el margen presupuestario para lanzar todas estas iniciativas de contención de la destrucción de empleo, de protección del tejido productivo, de evitar, ayer lo estaba hablando también con Justo, que problemas de financiación se conviertan en problemas de solvencia en parte de nuestro sistema productivo, que eso se ha producido de manera generalizada. Eso es gracias en gran medida al pulmón monetario y de financiación pública que nos ofrece la Unión. Dos, nos va a llegar una inyección, si hacemos las cosas bien, que ahora entro en ello y tenemos capacidad de absorción, en dos años equivalente a más de diez veces de la suma de las percepciones netas que tenía España en el pico de percepción neta que tuvo España de fondos comunitarios. Es de esa escala lo que estamos hablando. El fondo de inversiones básicamente va a desembolsar, podría en su potencial, en el espacio de dos, tres años, el equivalente a todo el presupuesto comunitario de cinco años. O sea, dobla su artillería financiera. Y luego, tercero, una anécdota, pero que no se ha comentado en público, pero ya no ha formado parte de nuestro debate público, pero yo la he vivido muy de cerca porque esta parte me ha caído a mí en el ministerio. La burbuja que se ha generado de movilidad en Unión Europea Schengen, porque es una burbuja de movilidad, lo que hemos podido salvar del verano, lo que vamos a salvar del programa Erasmus y de alumnos internacionales, lo que vamos a salvar de movilidad de personal altamente cualificado, investigadores y otros, lo vamos a hacer gracias a Unión Europea y Schengen, donde los criterios de la restricción a la movilidad son más laxos, porque como somos una comunidad de valores, estamos dispuestos a aceptar ese riesgo mayor los unos de los otros. Nosotros tenemos un criterio en la frontera exterior que para un país que tiene más de 16 casos por 100.000 de incidencia acumulada en los últimos 14 días, la frontera exterior está cerrada y nosotros internamente Unión Europea Schengen nos hemos tolerado niveles mayores de compartir riesgo. ¿En estos supuestos? En estos supuestos, no, bueno, en un principio, en la generalidad de España, ahora estamos empezando a ver nuevas restricciones a la movilidad Unión Europea Schengen, ahora, pero en índices de incidencia acumulada muy, muy superiores a 16, ¿no? Pero, por ejemplo, en junio, cuando acordamos todos que a mediados de junio unos, nosotros fue el 20 y pico, una semana después, abríamos toda la movilidad a Unión Europea Schengen, pensad que el 80% de nuestro turismo viene de países de la Unión Europea. Y en gran medida, si la temporada turística no ha sido más amplia, no ha sido porque hubiese restricciones a la movilidad, que las empezó a ver en agosto, mediados de agosto, bien metidos en la temporada turística, es porque la gente no quería viajar pese a poder viajar, y eso es una cuestión de expectativas, ¿no? Pero me meto de percepción y de percepción de riesgo, me meto mínimamente en el plan de inversiones. Aparte de su escala, va a fijar una serie de líneas que a nuestro país le vienen muy bien y que están totalmente alineadas con este análisis, que es una inversión muy importante en proyectos de digitalización, porque, como muy bien decías, el primer debate aquí, y no sé si eso quedaba incompleto en mi presentación, porque yo me he ido al problema, ¿no? No tenemos, o sea, además de un problema distributivo, tenemos un problema en España y en Europa, que es que tenemos que ocupar la frontera tecnológica. O sea, el primer debate es cómo ocupamos la frontera, generamos empleo de calidad, emprendimiento y crecimiento. Y ya luego vienen los temas distributivos, porque si te vas directamente a los distributivos, pero hemos perdido la frontera, como ya parece que la estamos perdiendo en algunos campos, vamos a distribuir miseria, ¿no? Entonces, el primer punto es ese. Y el plan de la Unión Europea tiene un énfasis en digitalización y tecnología y innovación enorme. El gobierno está preparando un plan de inversiones que se va a presentar en Bruselas aproximadamente a mediados de octubre y ese plan, pues no sé exactamente la cifra, pero es una proporción muy significativa de ese plan, que está llamado a atraer esos 70.000 millones más los otros 70 en créditos blandos, a digitalización, a infraestructuras, a formación, a generación de clústeres de innovación, a dinamizar el ecosistema de innovación, que, por cierto, hago un pequeño comentario sobre esto que me parece muy importante, porque una de las soluciones que creo que tenemos que empezar a implementar es que tenemos que entender, y yo creo que en el País Vasco, por cierto, esto se hace no solamente a través de las universidades, pero y de otras instituciones, yo creo que se hace particularmente bien, es que tenemos que entender que nuestras universidades y centros de innovación tienen una clarísima función y obligación de producir transfer tecnológico a las empresas y que produzcan emprendimiento y empleo. Si mañana os vais a Boston, en Massachusetts, os vais a California, os veis con el presidente de Berkeley, o de Caltech, o de MIT, y les preguntáis cuál es la misión de la universidad, os van a decir tres cosas, ¿no? Las dos primeras aquí nos las conocemos muy bien, formación e investigación, y la tercera no nos la conocemos también, que es transfer tecnológico. Y ellos miden el éxito de sus universidades ya en términos de cuántas startups nacen, qué empleo están generando, cuánto contribuyen al crecimiento de la región, sus propios planes de crecimiento físico, es muy interesante, el propio diseño de los campus universitarios. Te dice, aquí va la facultad de biología, aquí va ingeniería, aquí la escuela de negocios, aquí hay una aceleradora, aquí hay una... y lo tienen organizado para facilitar este proceso, ¿no? Entonces, plan de inversiones, primera esta, digitalización, otro plan gordo, por cierto, va a ser la digitalización de la administración pública. No me atrevo a deciros la cifra porque todavía no está claro, pero un porcentaje no menor de este plan va a ir dirigido a la digitalización de todas las administraciones. Nosotros vamos a lanzar un proyecto en exteriores de la digitalización entera de la acción exterior, desde la acción consular hasta el Instituto Cervantes, hasta la escuela diplomática, pasando por las telecomunicaciones y la seguridad y resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones internacional hasta la propia ejecución de la política exterior. Porque hasta la fecha lo que hemos hecho, honestamente, es mover las reuniones presenciales a Zoom y eso, pues mira, no es precisamente diplomacia digital, ¿no? Entonces, ahí tenemos, sin embargo, la capacidad de hacer mucho más que sí sería digitalizar una parte muy importante de nuestra acción exterior, ¿no? Va a haber otra parte entera a economía sostenible y circularidad, muy importante, y España ahí tiene varios proyectos, la ley de cambio climático, el plan de acción de economía circular que ya hemos presentado y luego va a haber una parte enorme dedicada a inclusión donde va a haber muchas medidas de distribución territorial de los proyectos, el tema de ingreso mínimo vital y medidas análogas que nosotros hemos sido ahí un poco pioneros, ¿no? Y a nosotros esto la verdad que nos pilla bien posicionados. O sea, no es por venderos nuestro libro, ¿no? Pero el gobierno de España tiene en estos momentos cuatro vicepresidencias, una que está dedicada al diálogo interterritorial básicamente, ¿no? Y la legislatura del diálogo, pero las tres que son sustantivas, una es Agenda 2030 con un componente de inclusión clarísimo, la otra es economía y digitalización y la otra es sostenibilidad y verde. Entonces, es que nuestras vicepresidencias del gobierno, que no son casuales, estaban ya dirigidas a estos ejes, ¿no? Entonces, esto no va a ser business as usual, esto lo que nos da es la oportunidad a todos como país, si lo hacemos bien, de estar en diez años, de meterle un empujón brutal a España en la dirección adecuada, ¿no? Un comentario sobre contagio y desigualdad. Yo formé parte de un grupo que se constituyó para asesorar al presidente del gobierno y al Consejo de Ministros básicamente en el plan de desescalada. Ese fue un ejercicio muy interesante, por cierto, y muy complejo. El problema, yo creo que es el problema más complejo que yo he visto porque la pregunta era muy sencilla, ¿no? ¿Cómo desconfinamos a todo el mundo, no? Pero la respuesta es muy compleja. Tenía una dimensión sanitaria muy delicada, una dimensión económica, cada vez que tocabas un tema afectaba una parte de la economía y tenía una parte social enormemente complicada. Esto no ha sido un ángulo muerto en el proceso. Nosotros teníamos un grupo de trabajo específico dentro del comité de desescalada que estudiaba el aspecto social de las medidas de desescalada. ¿Qué impacto tenían? Para asegurarnos de que no obviábamos casos como el de los padres y las madres solteros, la población mayor, la población rural, o sea, una serie de colectivos que en base a la implementación que las medidas de desescalada podían afectarles tremendamente, ¿no? O sea, que esto lo hemos tenido en cuenta. Es verdad que la enfermedad afecta, lo sabemos, población hacinada o en condiciones de hacinamiento, de densidad de población, no solo en España, ha pasado en muchos otros sitios, estos colectivos que estaba mencionando antes. Entonces, nosotros tenemos que ser particularmente conscientes, pero yo creo que el Gobierno en esto tiene una preocupación y una intuición, una inclinación natural a cuidar a estos colectivos y el ingreso mínimo vital, por cierto, ya va en esa línea. Es la mayor medida, yo creo, de inclusión que se ha aprobado, se aceleró el proceso por la pandemia. Perdón, que no sé si ha sido muy largo o no. Bueno, por añadir una cosita en relación a los fondos europeos, sin duda refuerza a Proyecto Europa, eso de hechos son amores y no buenas razones y sin duda es una herramienta política muy importante con los dos vertientes que puede tener. Al final, yo creo que tiene que quedar claro que esto no va a evitar que tengamos que tomar decisiones complejas de que habrá que priorizar áreas de gasto frente a otras y que verdaderamente lo que nos jugamos con esto es nuestra competitividad futura, como bien has dicho. Y que tenemos que habilitar proyectos de la Administración, de las empresas, que seamos capaces de ejecutarlos. Una parte de riesgo de esa herramienta política sería a que vayamos a una distribución por cuota geográfica, por así decirlo, con lo cual correríamos el riesgo de algo que ya ocurre hoy con los fondos europeos y es que no los aprovechamos suficientemente y que el nivel de ejecución, es decir, que nos encontremos con que dentro de cinco años el nivel de ejecución de todas estas facilidades pues verdaderamente igual es de un 50% y habríamos perdido un 50% de oportunidad de ser más competitivos. Entonces, yo creo que ahí es fundamental, luego, cómo se haga la asignación, es fundamental esa revisión, esa seriedad en los proyectos que se incorporan de que sean verdaderamente de carácter competitivo, que sean ejecutables, ejecutables y, bueno, pues esa distribución va a ser fundamental que todavía no lo conocemos. Tenemos un reto enorme de absorción de los fondos, tenemos un reto que es filtrar los proyectos a proyectos tractores de verdad que generen empleo y que el tipo de empleo que nos interesa que se cree, pero antes se me ha olvidado comentar que este fondo era importante porque apuntalaba el proyecto europeo pero también porque, y este era nuestro argumentario en Europa, si no se hubiese aprobado, uno, tenemos tales grados de interdependencia en Europa que nosotros hemos hecho el argumento de forma muy convincente de que a Alemania, a los grandes países, que les conviene mucho que la salida sea buena en toda la Unión porque somos sus principales mercados en algunos casos nos asemejamos a regiones dentro de su país en términos de la importancia para su crecimiento económico, o sea, está la integración económica en Europa que te conviene a ti invertir en la recuperación española tal vez más que invertir en Baviera o en donde fuere, es un argumento muy de peso para que entendamos el interés compartido y luego había otro riesgo muy grande de la fractura del mercado único porque nosotros nos encontrábamos con un shock que estaba afectándonos a todos pero con márgenes fiscales de respuesta muy distintos, entonces claro si el gobierno alemán tiene la capacidad de invertir 10.000 millones en Lufthansa o el gobierno francés en KLM Air France y nosotros no te encuentras con que en la salida una parte del tejido productivo europeo competitivo se hunde porque no tienes margen fiscal para soportarlo apoyarlo y una parte del tejido no productivo sobrevive por ese margen y eso en un mercado único es un problema muy serio porque claro estamos encorsetados a competir sin ningún tipo de filtro pero con artillerías financieras distintas entonces aquí hay un argumento positivo y hay un argumento negativo muy serio de decir que esto era una fractura del mercado único pero bueno que a futuro esas asimetrías en cuanto a la salud y capacidad financiera van a continuar y que bueno pues ya serán deberes para el futuro bueno pero este era el objetivo que ahora un tema de liquidez no te lleve a la insolvencia aparte de tu tejido competitivo ya luego es verdad que vamos a salir de esta crisis con un stock de deuda considerable y vamos a tener que meternos en un ejercicio de saneamiento y de ortodoxia fiscal pero también os anticipo que no tenemos un problema de financiación esa es la verdad en estos momentos no tenemos un problema de financiación esto no se puede parecer menos a la crisis del 2007 2008 2009 en ese sentido es totalmente distinto para intentar clarificar todavía esto más digamos que los fondos europeos son fondos los 70.000 los otros 70.000 ayer comentábamos también que tal vez no se recurra a ellos porque realmente la deuda está ya en valores negativos o sea que puede ser lo mismo ir por un camino que por otro pero esos 70.000 en principio desde el gobierno de España eso y en la lógica de llegada de ese dinero es contra proyectos proyectos digamos que en cierto sentido algunos podían estar incorporados al presupuesto al salir del presupuesto e ir a unas partidas extraordinarias liberan cantidades del presupuesto que se pueden dedicar a otras cosas eso es así son en estos momentos estos son ejercicios paralelos la elaboración de los presupuestos generales y la elaboración del plan de inversiones son presupuestos son paralelos y sinergéticos al plan de inversiones van a ir partidas muy significativas de inversión que probablemente se puedan descargar de las partidas presupuestarias ordinarias y por cierto esto es lo que hace que sea tan importante y vital que aprobemos los presupuestos generales porque nuestra capacidad de absorción y de coherencia en la posición comunitaria y de coherencia en la presentación del plan de inversiones este otoño va a depender en gran medida de que haya un marco presupuestario que ya dé acomodo a esos fondos que nos van a llegar y de nuevo aquí parece que os vuelvo a vender el libro del gobierno pero es al margen del interés que tiene el gobierno en que se aprueben presupuestos para darle estabilidad a la legislatura realmente sería yo lo comentaba ya en la cena sería un acto de una irresponsabilidad desde mi punto de vista imperdonable que nosotros en estos momentos por nuestra incapacidad para construir un consenso político priváramos a este país de un marco presupuestario que a su vez nos permita construir la posición común el plan de inversiones e iniciar el proceso de absorción de esos fondos que por cierto hay una parte que se desembolsaría ya en este propio ejercicio que vienen del ejercicio presupuestario europeo anterior y luego ya el propio fondo de inversión y tal que ya se desplegaría a partir del 21 entonces estos son ejercicios que van de la mano y eso es compleja la configuración y la verdad que en el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Hacienda están trabajando a destajo para que el PUD le encaje y se pueda presentar algo con consistencia y coherencia a Bruselas pero dependen de que consigamos un consenso para la aprobación de los presupuestos hombre sería verdaderamente lamentable que hayamos conseguido entre todos en Europa semejante acuerdo y consenso para la salida y que por nuestra incapacidad de construcción de un consenso nacional pongamos en peligro algo en lo que nos va la próxima generación luego tú afirmas que el plan de inversiones y la aprobación de los presupuestos están vinculados netamente absolutamente de cara a Europa es decir que si no hay presupuestos el plan de inversiones está en riesgo o sea de alguna forma vale la segunda pregunta es porque Javier ya lo ha esbozado ¿no? claro cuando tú presentas esos proyectos ¿no? en la línea de la legislación de la economía verde de la vamos digamos los sectores emergentes ¿no? que se trata de potenciar puede haber muchas formas lo pueden presentar empresas privadas lo pueden presentar administraciones públicas lo pueden presentar comunidades autónomas entonces yo tú no crees que bueno Javier primero tenía una posición ayer a ese respecto ¿no? está por detrás el tema de la capacidad de absorción también ¿no? que un país que no tiene o unas comunidades autónomas que en muchos casos no tienen potencial para absorber esas cantidades de dinero no pueden hacer planes que luego no estén digamos soportados ¿no? entonces yo oyendo ayer y pensando en esto yo creo que eso anticipa un debate político de primer nivel o sea porque Euskadi por ejemplo puede tener una capacidad una capacidad potencial de presentar proyectos muy por encima pongamos por caso de Extremadura por su y entonces ¿cuál es el juego? ¿hay unos equilibrios? o sea ¿cuáles son las reglas? todavía no ese juego se tiene que desplegar ¿no? pero sí, sí el plan de inversiones tiene una dimensión distributiva evidente tan compleja en nuestro caso o mayor de lo que fue la dimensión distributiva de la negociación europea porque claro en la propia negociación europea como todos sabéis había ya una asignación exante de esos fondos ¿no? que venía determinada en ese caso por el impacto de la pandemia en la economía correspondiente y en la sociedad correspondiente ¿no? entonces se está abriendo un proceso que bascula básicamente sobre la presidencia del gobierno y el ministerio de economía y el ministerio de hacienda pero la parte de hacienda es más el componente técnico ¿no? de casar los dos procedimientos y será en presidencia del gobierno donde se vertebrará un diálogo con las comunidades autónomas para entender los proyectos que se incorporan a este plan y se van a juzgar en base a estos criterios que os comentaba más la capacidad tractora del proyecto por cierto capacidad tractora que bien puede desbordar el impacto el efecto en una región ¿no? o sea a lo mejor el proyecto es aquí pero te genera empleo y te genera bases fiscales y otra serie de temas que se están utilizando para medir esa capacidad tractora en terceras partes de la geografía ¿no? entonces va a ser una conversación yo creo compleja técnica y luego vendrá la capa de una vez presentado en Bruselas la capa del propio escrutinio y análisis por parte de las autoridades comunitarias de que los proyectos están alineados son coherentes y producen los resultados adecuados entonces va a ser una conversación dado el volumen y la escala yo creo amplia pero vamos de nuevo teniendo en cuenta el espíritu y el carácter de este gobierno y la centralidad del concepto de la cogobernanza de este gobierno honestamente yo no creo que lo que nos vaya a faltar sea precisamente diálogo con las comunidades autónomas o sea que se hará en consenso entre todos a partir de las próximas semanas por conocer la situación real Seguiendo un poco con esta cuestión porque efectivamente a nosotros nos preocupa mucho a la hora de presentar los proyectos del propio territorio el desarrollo que se vaya a tener desde la perspectiva digamos de la comunidad autónoma desde la perspectiva del Estado y desde la perspectiva europea entonces efectivamente hay un sucesivo proceso de validación de los proyectos y a nosotros lo que nos preocupa es que los diseños de los proyectos en el origen ya tengan contemplada su aceptación en la capa europea por ejemplo o sea quiero decir el hecho de que tanto el lenguaje como el enfoque como el propio desarrollo de los proyectos conecten con las prioridades establecidas en el europeo desde el inicio yo creo que eso facilitaría mucho el proceso de aceptación ¿no? Vital y honestamente todavía nos faltan detalles que nos tienen que proveer las autoridades europeas sobre específicamente cuáles van a ser los vectores y los criterios ya sabemos más o menos las líneas generales porque ya había una serie de prioridades en la propia agenda comunitaria sabemos por experiencia de fondos anteriores lo que nos van a pedir en términos formales o sea cuál es la forma del plan de inversiones sabemos que hay un concepto por ejemplo de hitos que va a ser vital los proyectos van a tener que tener un calendario de despliegue con unos hitos tasables e identificables de la ejecución de los mismos que va a liberar fondos o sea tenemos una serie de nociones pero nos falta bastante detalle pero bueno es que estamos arrancando el curso también y este es yo creo que para la Comisión Europea y sobre todo para la parte de presupuestos este es el gran tema ¿no? junto con la aprobación del marco plurianual que por cierto a nivel europeo ha pasado lo mismo claro ellos ahora ya tienen dos procesos ¿no? el marco plurianual y el fondo y el fondo de recuperación esto es prioritario para ellos entonces en las próximas semanas irán emergiendo pero estos son los ejes claros ¿no? hay otro concepto que es muy importante que de nuevo no sé cuánto lo hemos debatido en público que es el de la resiliencia que es uno de los condicionantes de este fondo es que genere proyectos que aporten a la resiliencia de las economías comunitarias a la capacidad para soportar shocks parecidos al que acabamos de padecer u otros y entonces los proyectos también se van a mirar pero claro la digitalización casi en su totalidad aporta la resiliencia como se ha demostrado en esta crisis ¿no? la internacionalización aporta cierto tipo de internacionalización a la resiliencia la escala de nuestro tejido productivo de empresas que comentábamos ahora en el café igual ¿no? entonces con toda probabilidad tendremos proyectos importantes de escalabilidad de nuestro tejido porque España tiene un reto por delante importante que es ampliar las pymes a empresas medias y las medias a empresas de cierta escala que son mucho menos vulnerables a shocks de esta naturaleza ¿no? entonces este concepto de resiliencia yo creo que lo va a impregnar todo en el plan ¿no? de recuperación pero todavía nos faltan muchos detalles que se irán aclarando en las próximas semanas así como yo creo que tenemos el riesgo de ese reparto no alineado con la capacidad de absorción ¿sí? de las cuotas que decía a su vez yo creo que es una oportunidad también para acercarnos más a Europa tanto la administración en sus proyectos es verdad que los planes operativos los llevamos funcionando cumpliendo e invirtiendo en ellos y ahora empieza el de los próximos siete pero también parte del tejido de nuestras empresas las de mayor tamaño obviamente llevan años haciéndolo pero hay otra parte que probablemente los vamos a incorporar a un lenguaje a unos mecanismos y bueno yo creo que es positivo que bueno que ese aprendizaje pues no solo nos permita ser más competitivos llevando a cabo estos proyectos sino que nos acerque más a Europa y vean más natural el acceso a esas ventanillas bueno y por cierto un comentario importante que va a la línea del tema de absorción y es que claro estos son proyectos que es por añadir al reto que tenemos entre todos colectivo España tiene una experiencia larga en absorción de fondos preeminentemente para infraestructuras estos van a ser otro tipo de proyectos de digitalización de economía circular entonces vamos a tener todos que aprender a configurar proyectos de escala en ese espacio pero es un reto sano porque esa transición la teníamos que hacer y cuanto antes mejor y en gran parte nuestra capacidad de absorción va a depender de que seamos capaces de armar ese tipo de proyectos en estos espacios distintos porque en este país pues autopistas aeropuertos y demás podemos hacer pero en estos momentos ya tenemos la mejor red de infraestructuras tenemos los mejores puertos de Europa las mejores autopistas la mejor red de aeropuertos ya es extraordinario de hecho muy probablemente en términos de infraestructura lo que tengamos que construir es una capa de digitalización e inteligencia sobre las infraestructuras ya constituidas y dejar tanto de hablar de infraestructura y empezar a hablar de movilidad y de agenda urbana y de movilidad que lo que te revela es que te hace falta menos cemento y hormigón y te hace falta mucha más inteligencia y digitalización y construir modelos de negocio sobre eso que hablen más de movilidad y por cierto ahora que veo ahí al fondo que me está mirando una colega Hidoya que trabaja en estos temas en la parte de GovTech y de digitalización de lo público ahí yo creo que nos viene una oportunidad inmensa porque la administración pública no solamente es uno de los grandes compradores de tecnología e innovación de hecho es el más grande en el agregado y por lo tanto puede ser un actor importantísimo en este espacio sino que además puede ser un verdadero catalizador del ecosistema de innovaciones es muy curioso que lo público no se entienda como uno de los grandes catalizadores del ecosistema de Public Tech y ahora por distintos motivos esto ya se estaba produciendo antes de la crisis estaba habiendo un debate sobre cómo movemos a lo público hacia lo digital ya con esta crisis es clarísimo que es urgente y eso es ilusionante yo creo ahí tenemos que recuperar al final por distintos procesos de compra de centralización de compras hemos ido o hemos llegado a un momento donde alrededor nuestro no crece la hierba es tremendamente difícil darles a los proyectos que surgen y especialmente tecnológicos la oportunidad de testarlos en la administración es tremendamente difícil y yo creo que es una de las grandes aportaciones que podemos hacer a esos proyectos entonces bueno yo creo que hay tenemos que superar lo de la compra innovadora etcétera bueno todavía yo me lo he encontrado en el propio ministerio entendemos la digitalización de lo consular es transitar lo que se hacía físicamente a básicamente hacerlo en digital y todos sabemos que la digitalización no es eso es cambiar tu forma de trabajar te abren nuevos espacios y tienes que tener un contacto permanente con el ecosistema de venture y de innovación las empresas tienen corporate venture tienen departamentos que están en contacto con el ecosistema el sector público debería tener algo parecido pero de verdad si no damos ese salto en los próximos 10 años yo ya no sé qué batería de circunstancias tienen que darse para que eso se dé porque los fondos van a estar el incentivo esta crisis ha revelado lo necesario que es tener el sector público digitalizado para que sea eficiente eficaz y resiliente en una crisis uno de los problemas de legitimidad institucional que tenemos en parte se debe a que la ciudadanía ve que se conecta a Amazon y compra cualquier cosa en 5 segundos pero la interacción con la administración pública todavía está muy lejos de ser así tenemos mucha evidencia por cierto esto es casi un dato anecdótico pero interesante de que el usuario digital ha dejado de discriminar al proveedor es muy curioso tú antes como consumidor sabías que si ibas al banco recibías un trato determinado y si ibas a un supermercado era otro y hoy en día como el interfaz es el digital la gente espera la misma eficacia eficiencia de todos los proveedores esto es algo de lo que son muy conscientes los proveedores clásicos que no son eficaces en lo digital porque se dan cuenta de que son muy frágiles Amazon entra en servicios financieros y la gente su lealtad al banco X o al banco tal es que les da igual oiga a mí este me lo presta bien entonces nosotros tenemos que hacer que lo público sea un ejemplo de innovación de facilidad de transparencia todo eso te lo ofrece la tecnología creo que es una de las consecuencias directas de lo que estáis comentando ahora es que si nuestro problema no es y no es básicamente equipamiento nuestro problema no es básicamente infraestructuras nuestro problema y buena parte de lo que se juega la capacidad de absorción es de capital humano y de generación de conocimiento y de mejora digamos de nuestro capital humano y eso yo creo que este es un buen escenario porque aquí estáis representantes de las administraciones públicas hay empresarios tenemos personas que se han formado fuera y han vuelto y ahí nos mete en dos asuntos importantísimos uno el asunto del talento o sea de la generación del talento y de la retención del talento y en torno a esto hay un debate que depende de con quién hables las cosas van de distintas maneras o sea hay gente que dice que la gente no viene por un problema de dinero o sea que en general aquí la empresa y las condiciones son bajas o sea no son buenas hay otra gente que dice que no viene porque no hay carrera profesional es decir porque las empresas el tamaño de las empresas es pequeña y la capacidad de moverse en un caso como el de Quipuzco por ejemplo es baja hay gente que dice que no vuelven o sea que la retención del talento es difícil y el retorno también porque las ayudas públicas que hay en otros países a la juventud para por ejemplo para natalidad para un montón de cosas en estos casos no hay entonces a mí me gustaría si os parece bien porque podría intervenir distintas personas fijar este asunto intentarlo fijarlo e intentar compartirlo porque me da la impresión de que esto va a estar en el centro de las políticas del futuro totalmente Un comentario primero que yo creo que España y muchas partes vamos yo creo que solamente hay que mirar por esa ventana para darse cuenta de que tenemos los activos más importantes para atraer talento tenemos unas infraestructuras envidiables tenemos un clima envidiable tenemos una sociedad de los elementos por cierto de nuestra reputación más valorados sistemáticamente es la cultura de acogida y la apertura social española y el estilo de vida de lo más valorado es perfectamente concebible que España sea uno de los grandes polos de atracción de talento ¿qué nos falta? ¿qué nos puede faltar? a mí me parece que esta cuestión del transfer que os comentaba antes es vital que las universidades entiendan que tienen una obligación de producir transfer creo que hay un tema del que también se habla poco que tiene que ver con el idioma que es como que los soslayamos pero cuando veis los grandes centros de innovación para empezar son extremadamente diversos extremadamente diversos antes hablábamos de cosmopolitismo y de porosidad reúnen a gente de muchísimas culturas y geografías pero por lo general operan en un idioma que luego les da escalabilidad que en nuestro caso es evidentemente el inglés en China operan más en chino pero también en mandarín pero porque también tienen un mercado propio muy perimetrado pero vamos si nosotros queremos ese ecosistema universitario de investigación e innovación la lengua vehicular probablemente es el inglés yo vengo de una institución académica donde se hacía toda la docencia en inglés por ejemplo y el profesorado que podíamos atraer era pues totalmente internacional y demás entonces yo eso lo veo con total claridad luego en términos de otro tema que creo que es vital es lo que comentaba antes de la escalabilidad que es vital y para nosotros escalabilidad significa mercado digital común punto o sea no hay otra opción y eso significa completar el mercado digital europeo que sea un único marco regulatorio que tengan claridad a la hora de operar en todos los mercados europeos porque tú hoy creas una startup aquí y para poder operar en Italia en Alemania en Austria en Polonia tienes universos distintos ahora tú lanzas una startup en Silicon Valley pasado mañana y operas en todo el mercado norteamericano sin ningún problema tenemos otro reto importante aquí que tiene que ver con el mercado de capital riesgo y generar espacios de contacto entre el emprendimiento y capital riesgo y eso es así en toda Europa pero particularmente en España pero bueno los cuellos de botella los tenemos identificados o sea es ponerse a trabajar ponerse a trabajar en ellos en cuanto a la formación específicamente es verdad que ha habido una transformación del empleo muy significativa que es lo que yo estaba comentando antes pero hay un factor positivo y es que sabemos hacia dónde se está desplazando el empleo o sea no es que vayamos en una dirección que no comprendemos si veis la evolución de los últimos 20 años el empleo se ha destruido preminentemente en sectores o en trabajos donde hay un componente repetitivo muy marcado que es automatizable y ha habido crecimiento a lo largo de dos ejes preminentemente uno que es el eje cuantitativo que tiene que ver básicamente con conocimientos técnicos y en particular conocimientos de lo digital y además está correlacionadísimo con salario conocimientos de programación conocimientos de integración de tecnologías internet de las cosas etcétera etcétera y un eje que es conocimientos sociales empatía gestión de equipos mediación social skills soft skills y social skills y la combinación de esos dos es donde más han crecido o sea que sabemos el tipo de habilidades que están desapareciendo y el tipo de habilidades que se están demandando más lo que tenemos que hacer es configurar nuestro sistema educativo para eso le añadiría un matiz además que es que por el cambio la velocidad del cambio tecnológico se produce un fenómeno en el entorno de la educación que se llama la obsolescencia de lo aprendido en formación formal en educación formal esto es una reflexión interesante porque hay varios estudios sobre esto cuando uno salía de la universidad hace unos años la durabilidad de lo aprendido en ese periodo de formación era de unos 20-25 años te acompañaba prácticamente la duración de tu carrera lo aprendido en este sentido por cierto no son tanto soft skills sino los hard skills hoy en día esa cifra ha caído al entorno de 5 años depende de que leas pero el último informe de manpower que me he leído son 5 eso significa que si tú estudias marketing digital lo que aprendiste en primero al año de graduarte está obsoleto porque el software las técnicas han cambiado radicalmente eso te exige formación continua más modular reinterpretar la formación como un ejercicio constante pero bueno esto que os acabo de decir que tampoco es descubrir el Mediterráneo porque está en el debate lo que te dice es que la senda más o menos la conocemos la conocemos si pero la respuesta no se podemos ahora te dejo la palabra pero en ese tema si queréis lo planteamos luego pero fíjate la extisión que existe en el caso del Estado español entre lo que es la formación básica en la que participan la formación profesional en las universidades y luego lo más importante en este momento que es la continua queda en manos de la Fundeu o sea las universidades desaparecen del proceso de la continua los centros de FP tienen que pelearse el tener un cierto papel o sea y el elemento fundamental para recualificar a nuestro sistema está fuera de los generadores iniciales de conocimiento de la participación de los generadores iniciales con lo cual es que es una cosa realmente mi sospecha es que ahí la responsabilidad radica preeminentemente con los actores de la formación de la educación porque la universidad está muy bien posicionada por su prestigio su reconocimiento su capacidad para sostener claustros de construir nuevos modelos de formación y no trasladarle a otro la necesidad de construir lo que de verdad tiene valor que son pues eso los claustros eso debería ser mucho más sencillo que aquel que tiene los activos altere su producto de formación que aquel que no tiene los activos pero tiene el producto intente generar que lo están haciendo porque lo que están haciendo es que se está comoditizando el personal docente entonces lo que hacen es toman prestan entonces configuran cursos cortos pero yo eso lo veo honestamente como profundamente imperfecto lo que sería es que el ecosistema educativo se adapte al nuevo modelo Javier lo que habéis visto vosotros en el tema del talento porque lo habéis estudiado me consta a veces tengo la sensación de que abusamos un poco del término talento pero cuando antes he hablado de tres aspectos que hemos trabajado el tercero era atraer talento y proyectos al territorio entonces yo creo que contamos con ciertas ventajas para que la vida profesional y la vida personal pues verdaderamente yo creo que somos capaces de ofrecer una ecuación bastante buena y hemos desarrollado fiscalidad especial para los impatriados de forma que en los cinco primeros años de aquellos que no hayan que hayan residido en el extranjero tienen una ventaja fiscal orientado a cubrir un poco el coste de transacción de moverte por una parte porque puedes incluir gastos de mudanzas puedes incluir gastos de idiomas etcétera que en lo demás no puedes tienes una deducción automática en los cinco primeros años orientado también a que las empresas puedan competir es decir con su paquete retributivo le puedan sumar este régimen fiscal para competir contra remuneraciones más altas ¿de acuerdo? es decir lo que tratamos es de ofrecer una ayuda a las empresas para poder captar capacidades fuera a nivel nacional tenemos la famosa ley Beckham que te ofrece un incentivo fiscal si has estado mucho tiempo fuera pero tienes que haber estado muchos años y está pensada para casos muy específicos son cinco años y no es para futbolistas bueno yo estuve a punto de acogerme a ella pero no me daba es la única vez que he compartido categoría con David Beckham y no la llegué a compartir y por compartir porque no tengo un diagnóstico pero por compartir reflexiones yo creo que bueno para la parte monetaria tratamos de poner herramientas para competir con ellos en cuanto a la carrera profesional pues cuando escucho a unos y a otros pues me surgen dudas y sigo con las dudas cuando escucho a personas que dicen no voy a poder tener una carrera profesional similar al de una multinacional con presencia mundial es cierto es decir aquí tenemos multinacionales pero obviamente no podemos competir con Coca-Cola o con Unilever pero a su vez hay proyectos tremendamente atractivos porque hay que poner nuestras empresas en el mundo y pueden ser ellos los artífices y cogerlo desde cero y desarrollarlo que yo creo que también tiene un atractivo importante y cuando oigo a las empresas de que no encuentran perfiles pues a veces pienso en su capacidad de ofrecer un un proyecto atractivo un proyecto atractivo con cierto compromiso de formación de confianza de dejar hacer etcétera el desempleo estructural que tenemos y los niveles de desempleo juvenil pero por otra parte de manera sistemática se ven las encuestas que las empresas lo que te dicen es que tienen dificultades para encontrar el tipo de talento adecuado y ese talento adecuado que no encuentran es el que debería de reunir estos ejes de formación que estábamos comentando antes y eso lo que te dice es que una buena parte del dolor social que esta transición en el modelo profesional está produciendo se podría reducir porque podríamos haber hecho un matching mucho mejor si el aparato educativo o si el sistema educativo hubiese proveído esa formación yo no sé si en el neto esto es un debate académico si en el neto el proceso de transformación va a destruir más empleo del que va a generar pero de lo que tenemos certeza es de que una parte de lo que se está desplazando no se está supliendo porque el sistema educativo no está produciendo la formación adecuada entonces ahí por ejemplo hay una palanca que es totalmente accionable desde lo público me imagino que lo privado también tiene que jugar aquí un papel aunque en el sector universitario lo privado todavía es diminuto en España realmente o sea la madre del cordero es lo público puede hacer puede hacer y nos puede cerrar ahí hay oportunidades hay carreras hay de todo que podemos ofrecer si se cierra ese dejadme que aproveche el conocimiento y las capacidades de nuestra audiencia y doy a Fernando voy a usar un poco y doy a Fernando son dos casos nuestros Guipuzcuana Bilba y no se han formado fuera en Estados Unidos habéis vuelto aquí estáis aquí algunos compañeros y compañeras vuestras han vuelto otras no ¿cuál es el sentimiento de la gente? ¿por qué vuelve la gente y por qué no vuelve? vale muchas gracias bueno sí como decía Alfonso muchas gracias y bueno por ponernos aquí en el punto sí nosotros efectivamente yo en mi caso yo soy de San Sebastián de Donosti he estado como 15 años fuera me he vuelto a Madrid en este caso yo trabajo en el tema de transformación digital de las administraciones públicas para nosotros la vuelta fue una lógica vital no profesional y eso te dice mucho siempre cuando a la vuelta nosotros tuvimos que decidir bueno y voy a hablar ahora yo después yo tuve que decidir si priorizaba mi lógica profesional y mi carrera profesional o la lógica vital y creo que eso nos dice mucho de la situación actual dicho esto creo que una de las cosas que decías es como vemos una lógica muy binaria o trabajas aquí o trabajas fuera creo que lo que deberíamos de plantearnos es como trabajar en San Sebastián por ejemplo o en Guipúzcoa puede ser una lógica alternativa en cualquier momento de tu carrera profesional que te permita no estancarte si te vienes aquí o sea una de las decisiones que a nivel profesional no es voy a tener una bajada de sueldo ahora si me vuelvo es que va a repercutir eso en mi lógica y trayectoria profesional para el futuro entonces si conseguimos que esto sea una opción en cualquier momento profesional de tu carrera o sea que te permita venirte e irte y ser igualmente competitiva en tu carrera profesional tanto a nivel nacional como internacional creo que ganaríamos mucho y creo que eso es un punto importante que a veces se olvida esa lógica de cambio continuo a veces cuando estás fuera parece que volver es para siempre y no debería de ser así entonces si esa perspectiva se toma las políticas de atracción de talento como una atracción temporal para que vuelvan a salir y después te vuelvan a traer cosas nuevas creo que sería bastante interesante eso es mi reflexión Fernando bueno yo creo que comparto mucho lo que ha dicho Idoya igual una cosa una reflexión uniendo con lo que me ha hecho pensar lo que decías Alfonso de las diferentes perspectivas que hay yo siempre he defendido que la gente que haya un activo aquí evidente para que la gente vuelva sobre todo la gente que se fue pero yo siempre he defendido que no era un tanto un tema de salario que también sino de oportunidad de carrera sobre todo porque creo que salir fuera lo que hay son unas oportunidades en el mundo científico en el mundo tecnológico de desarrollo profesional que hay mucha gente que inicia una startup etcétera fuera o toma riesgos financieros pero porque hay unas oportunidades y unas expectativas brutales es verdad que eso también cambia con la perspectiva de vida y quizá gente joven que está iniciando su carrera apuesta más por eso y luego hay otros ciclos otros momentos en el ciclo vital en el que se valoran otras cosas entonces creo que no sé hasta qué punto probablemente la gente que se dedica a la atracción y a la reflexión sobre la atracción de talento ya tiene pensado esto pero creo que en conjunto con lo que decía Idoya de ir y venir creo que pensar en qué ciclos vitales y cómo puedes atraer a gente en sus diferentes ciclos vitales que pueda venir y volver a irse porque a veces efectivamente no se trata de venir y que ya se queden aquí sino que puedan volver a ir etcétera entonces eso es un poco mi perspectiva yo quería aprovechar que tengo el micrófono para devolver con una pregunta que está conectado y es el tema de la administración pública que es un tema que me interesa mucho porque como ya habéis comentado desde diferentes perspectivas uno de los retos fundamentales o sea la capacidad transformadora de la administración pública es brutal pero muchos de los retos a los que se enfrentan no dependen de atraer inversión incluso para ejecutar esa inversión lo que necesitamos es cambiar cosas que están en el software que son cómo contratas en la administración pública tu personal y tus servicios cómo colaboras con otros actores y aquí estáis experimentando mucho en eso cómo incentivas y promueves a gente dentro de la administración a diferentes niveles eso es un reto brutal que no implica gastar dinero implica cambiar cosas y en cuanto empiezas a cambiar cosas empiezas a tocar cosas muy sensibles mi pregunta es y además esto está muy conectado con el talento porque si tú puedes atraer gente a la administración pública en diferentes etapas de la vida que luego se pueden ir y desarrollar una carrera profesional en el ámbito privado o sea las puertas giratorias bien entendidas eso también te ofrece muchas oportunidades pero es muy difícil hacer eso entonces mi reflexión y mi pregunta es ¿qué se está pensando? ¿qué estáis pensando dentro de las administraciones la universidad pública también para cambiar ese software esas cosas que no implican gastar dinero y son súper sensibles? déjame que aguante un minuto esa respuesta José Miguel aprovechando que estás aquí en ADEGI ¿qué pensáis del tema? o sea ¿por qué no os viene la gente? ¿por qué tenéis dificultades de encontrar? por ejemplo en la FP esto es muy notable en determinadas especialidades vosotros os quejáis también de que tenéis dificultades ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿está en el sueldo? ¿está en las condiciones? ¿en dónde? si tuviese la respuesta sería fantástico la verdad es que es una cuestión muy compleja yo creo que comparto todas las reflexiones que se han vertido es un poquito de todo si queréis la parte que igual nos puede parecer más interesante que la ha citado ahora últimamente Manu es la parte de la parte soft ¿no? porque estamos continuamente hablando de la parte de la parte hard y creo que ahí hay mucho que hacer ¿no? hacer las empresas atractivas desde la parte bueno de ser un lugar donde alguien quiera ir realmente a trabajar no solo por su carrera profesional y por su salario sino porque sea un lugar atractivo ¿no? para levantarte todas las mañanas con ilusión para acometer ese proyecto que tienes desde el punto de vista profesional y laboral entonces yo creo que ahí hay un terreno importante que trabajar que bueno nosotros de hecho desde ADEGI lo estamos haciendo y en breve pues vamos a poner en marcha un nuevo proyecto que es el proyecto fábrica que precisamente pretende abordar esa cuestión ¿no? transformar la cultura de las empresas para hacerlas más atractivas para el talento ¿no? entonces digamos que es elevar este debate un escalón superior ¿no? que no cuesta dinero porque en los otros aspectos que hasta ahora se han manifestado bueno pues requieren inversión requieren bueno pues empresas grandes que tengan capacidad de en un momento determinado pagar salarios altos o empresas de cierta dimensión que puedan ofrecer también una carrera profesional eso es más complejo de conseguir no dejamos de ser un territorio pequeño y lo vamos a seguir siendo en el futuro ¿no? está bien hablar de escalar de hacer empresas más grandes de cooperar de colaborar de fusionar compañías y hay que hacerlo y hay que intentarlo pero bueno es un reto muy muy complejo en cambio este otro reto del que estamos hablando creemos que es algo que desde empezando de la universidad no es la universidad empezando desde la educación de la educación más básica de la primaria la secundaria la formación profesional la universidad yo creo que se puede ir transformando los modelos educativos para poder preparar personas alineadas precisamente con estas distintas formas de hacer lógicamente la empresa también ir transformando la cultura de las compañías y hacer del territorio un territorio atractivo para el mundo es decir que el talento del mundo quiera venir aquí un poco en la línea que decía Hidoya quiera venir aquí a desarrollar sus retos profesionales porque es un lugar atractivo para la persona entonces esa perspectiva humanística personal yo creo que es un reto interesante y desde el punto de vista de las soluciones que antes le demandábamos a Manu desde el punto de vista de cómo hacer frente a esa polarización del mundo desde el punto de vista de la atracción del talento este puede ser un elemento interesante a mí me ha llamado perdona una cosa te la comento porque siempre me ha llamado mucho la atención un sitio como Ipuzkoa las universidades los centros públicos y privados hacen jornadas de puertas abiertas las empresas no entonces yo creo que eso es un elemento de atracción de la población del conocimiento de la empresa lo que es lo que pasa dentro ¿no os habéis planteado este tipo de políticas de acercamiento de la población a lo que es? bueno se hacen yo creo que quizás no tienen la publicidad que puedan tener en un momento determinado las puertas abiertas que suelen hacer en las universidades pero en las empresas cada vez es más habitual por ejemplo el traer a las familias de los trabajadores a las empresas hacer el día de las familias que se suele denominar es una manera de mostrar al entorno de la persona trabajadora más cercana bueno cuál es el modo y funcionamiento de una compañía pero nosotros el año pasado por ejemplo pusimos en marcha una nueva iniciativa más dirigida a los jóvenes que era el se denomina el día de la industria o la industria una que lo que hacemos es acercar los centros educativos a las empresas entonces bueno pues ahí hay evidentemente un trabajo que hacer pedagógico muy importante sobre todo si queremos que este territorio siga siendo un territorio industrial y atraer lógicamente vocaciones industriales tanto masculinas sobre todo femeninas a este entorno y sector industrial pero yo digo es una cuestión muy compleja no es no es nada no tiene una única solución no tiene una única respuesta pero si es verdad que el punto de partida que tenemos es francamente interesante yo creo que se trata de discernir bien cuáles son esos elementos que tenemos que potenciar no podemos darle a todo pero si sobre todo subrayar hechos diferenciales que nosotros podamos tener y que puedan servir para además ser hecho diferencial a nivel internacional yo creo que la apuesta tiene que ser de carácter global no circunscribirnos exclusivamente a Guipúzcoa que a veces hablamos de retornar al talento el talento de Guipúzcoa yo creo que tenemos que atraer el talento mundial me has pedido Manu la palabra para luego Xavier y luego intentamos responder a tu pregunta Fernando vale no sé Manu que sea solamente un comentario que tiene que ver con el tema de talento que nosotros hemos lanzado una iniciativa que se llama Ciudadanía Española Global de hecho hemos creado una embajada en misión especial que la ocupa una persona que se llama Ángel Alonso Arroba que viene del mundo de la OCDE es un español que estuvo muchos años fuera y que perteneció a la diáspora que tenemos por el mundo en su caso estuvo muchos años en París y esta iniciativa lo que está llamada es hacer dos cosas uno su mandato es aflorar las comunidades de españoles que tenemos fuera en distintos espacios en el mundo empresarial en el mundo de la cultura y el deporte en el mundo de las organizaciones internacionales y multilaterales en el mundo de la investigación y la academia en el mundo de la cooperación internacional entonces lo que vamos a hacer es detectarlos o sea identificarlos en algunos casos ya se han identificado ellos y se han asociado pero en otros no entonces identificarlos que se asocien y se conecten y luego conectarlos mejor con España y eso lo vamos a hacer a través del apoyo de ciertas instituciones de intermediación entre esos colectivos y España fundaciones la cámara de comercio de España va a hacer algo parecido con el colectivo de empresarios y de directivos y la idea es para empezar cambiar un poco el concepto de estas personas que no siempre tienen por qué volver a España muchas veces nos aportan valor estando allí donde están lo que tenemos que hacer es conectarlas mejor con nuestro país y con sus instituciones con nuestra prensa con nuestros think tanks con nuestras empresas con nuestra administración pública si conseguimos abrir canales de contratación que los hay por cierto más de los que pueden parecer para que contribuyan a la administración no solamente en los gabinetes que hay lugares sino también a través de órganos de asesoramiento de la administración yo he constituido varios en el ministerio es más poroso de lo que puede parecer desde fuera al talento externo ese es el primer mandato de la iniciativa ordenar esa ciudadanía española global y conectarla con España y el segundo es mucho más amplio y lo hacemos ya de la mano de la dirección general de diplomacia económica del ministerio y es generar vamos a lanzar una iniciativa para la atracción de talento a España nos estamos fijando en modelos en Singapur Australia y de los otros países que lo hacen muy bien y va a ser una oficina y una unidad que va a hacer todos los esfuerzos para atraer ese talento va a recoger toda la información sobre cómo alguien viene y se instala en nuestro país lo vamos a hacer de la mano en el sector privado para poder aglutinar también la oferta de empleo en una única ventanilla en un único espacio queremos ir a ferias de universidades y de empleo representando todo ese talento entonces es un primer paso para entrar en esta competición por el talento en el que estamos viviendo y creemos que eso es una conclusión también de este análisis que España tiene que hacer un esfuerzo enorme para atraer talento internacional conectar el que está fuera y conectarlo mejor y luego el que quiera venir asegurarnos de que le ponemos todas las facilidades para que pueda venir conectar el de fuera es vital además no sé por qué tenemos esta visión a veces un poco simple también yo creo que es la propia terminología la fuga del cerebro entonces tú lo que quieres es que el cerebro vuelva y en el fondo lo que te interesa es que el cerebro esté conectado porque a lo mejor el Nobel se lo dan haciendo la investigación en MIT y no se lo dan investigando aquí o donde fuere pero a ti lo que te interesa es que su trabajo revierta aquí supervise gente se lleve gente trabaje con empresas aquí monte proyectos de investigación allí o en las multilaterales tres cuartos de lo mismo el valor que tiene nuestra gente nuestra gente bueno es un poco patrimonialista esto el valor que tienen los españoles que están en el ecosistema lo tienen también porque están allí y pueden ayudarnos a entender cómo funciona la organización simplemente quería hacer una pregunta en la línea siguiente y es que estamos hablando todo el rato de la administración pública de la estructura estatal de la capacidad de intervención para transformar la sociedad etcétera y a mí me gustaría uno de los factores que aparece de manera muy evidente en todas estas crisis es que nos hemos convertido en sujeto de derechos y no en sujeto de obligaciones desde el punto de vista de la ciudadanía a mí me gustaría preguntarte qué papel atribuyes tú a la propia sociedad y a la autorresponsabilidad de la propia sociedad con independencia de la capacidad de transformación que pueda tener la propia estructura política la verdad que es verdad el análisis que yo he hecho aquí es muy estructuralista tiene un punto de marxista incluso porque es una explicación muy económica de lo que se ha producido y hay fuerzas estructurales y yo creo que ha habido un fracaso marcado de las élites económicas y políticas a la hora de construir un sistema mucho más inclusivo y equitativo y eso pone una carga de responsabilidad importante en esas estructuras a la hora de corregir los problemas de igualdad de oportunidad y de otros hasta el punto incluso de que ha habido una actitud incluso despectiva de los colectivos ya precarizados aquí se les llamó perroflautas se les insultaba en Estados Unidos Hillary Clinton en las elecciones presidenciales anteriores les llamó los deplorables eran el apoyo los que apoyaban a Trump que te muestra una distancia con el problema nos ha costado yo creo ser conscientes del nivel de dolor al que estaban sometidas capas importantes de nuestra sociedad en algunos lugares más que en otros eso automáticamente pone una responsabilidad muy seria en las instituciones para corregir estos problemas que desbordan yo creo que en muchos casos desbordan al individuo habiendo dicho esto yo creo que esta velocidad de transformación imprime una serie de obligaciones y de objetivos en el individuo enormes y de un reto enorme porque no son solamente las instituciones las que tienen que acostumbrarse a esa velocidad de cambio es el propio individuo que tiene que aprender a vivir en un entorno más cambiante tiene que entender que se tiene que formar de manera recurrente va a tener que vivir en un entorno profesional con muchísimas más transiciones profesionales y cambios de trabajo es muy improbable que una persona que entra en el mercado laboral hoy desarrolle una carrera profesional como la que desarrollaron nuestros padres o abuelos las generaciones anteriores que tenían 20-30 años en una empresa lo normal de media van a ser 5, 6, 7 empleos a lo largo de una con poco hay estudios que lo ponen en 20 y pico el número de transiciones probables de trabajo entonces nos vamos a una comoditización del empleo en la que la gente va a tener distintas ocupaciones muchas veces concurrentes además en paralelo en el tiempo eso por cierto pone perdón ahora vuelvo al individuo pero a nivel colectivo nos obliga y esto es otro de los componentes si luego tengo dos minutos para intentar ponerle un lazo a todo lo que hemos hablado lo veréis que tiene una cierta lógica pero otro de los componentes de este nuevo contrato que tenemos que configurar va a ser la regulación de la gig economy y de la economía de las múltiples colaboraciones y de la laboralización de todas tus relaciones profesionales porque la gente está ya viviendo en esa realidad pero al margen de la obligación de regulación de esto y de los derechos laborales de los que están en esta economía al individuo esto le pone una presión importante para adaptarse ser capaz de saltar ser capaz de vivir con una incertidumbre que antes no se tenía porque ahora tú vas a tener múltiples afiliaciones entonces yo creo que esto es significativo y en términos de comportamiento político y ciudadano creo que nos exige el generar una cultura de lo democrático profunda y exigente y alejada del materialismo y del utilitarismo que prima en otras culturas que si esto ofrece resultados es aceptable o no es aceptable que hay algo verdaderamente profundo y de valor en la sociedad democrática y que tenemos que exigir un comportamiento elevado democrático entonces yo creo que aquí hay componentes del individuo que son vitales pero si yo tuviera que poner el dedo en la fractura no lo pondría en los comportamientos individuales lo pondría en fracasos claros de gobernanza y yo creo que lo que hemos vivido y esta convulsión política está profundamente justificado en tendencias estructurales y no deberíamos caer en la sobrecarga de la responsabilidad del individuo cuando en el fondo tú pues te digo tienes un sistema que no está repartiendo oportunidades adecuadamente y otros bueno si os parece bien vamos a ir terminando nos queda no sé Markel o Norbeite alguien de la DIPU porque la respuesta un poco a la pregunta de Fernando ¿qué se está haciendo desde la parte de investigado lo que quieras decir pero ¿qué se está haciendo desde las administraciones públicas desde la diputación en concreto en relación a cambiar esos factores ¿no? en los sistemas de contratación del personal ¿no? que agilicen un poco la entrada y salida del sistema igual tenemos una tenemos una diputada que es la la que lleva este tema del tema de la gobernanza en la diputación que puede tomar la palabra para eso efectivamente uno de los retos fundamentales que tenemos en la diputación es la transformación de la diputación porque efectivamente necesitamos atender de una manera diferente las necesidades de la ciudadanía es verdad que nosotros funcionamos como hace 40 años y eso evidentemente tiene que cambiar pero tenemos muchas dificultades por una parte tenemos oportunidades la mitad de los empleados de la diputación se van a jubilar de aquí a 10 años por lo tanto tenemos una oportunidad enorme para detectar nuevos perfiles que necesitamos contratar gente nueva nuevos talentos aprovechar también el conocimiento de la gente que se va pero tenemos también grandes dificultades puesto que una institución como la nuestra tan jerarquizada con en fin gente que ha trabajado durante muchos años a su manera que ha conocido a la misma gente que bueno pues hay formas de trabajar que son muy difíciles de cambiar y además con el impacto del COVID que eso también en función pública tiene un impacto terrible bueno pues considero que tenemos que ir cambiando cosas efectivamente tenemos que ser mucho más atractivos que yo creo que la institución sí que lo es en la manera de funcionar y demás pero tenemos que que hacerlo de manera rápida más rápido de lo que lo estamos haciendo actualmente tenemos un reto enorme pero bueno yo solamente quería decir una cuestión que no sé cómo lo vamos a hacer desde luego con mucha implicación y con la colaboración de mucha gente lo vamos a conseguir yo estoy convencida de eso pero cuando he entrado a esta jornada tenía una cierta sensación de pesimismo pero todo lo que nos plantea sabiendo cuál es la situación general en el estado y aquí un poco mejor pero también con el impacto del COVID enorme pues es tremendamente ilusionante por lo tanto bueno me cargo de pilas también para que este reto que tengo yo en concreto como diputada de gobernanza que tiene que cambiar un poquito la administración pues yo creo que lo vamos a hacer de buena manera y desde luego el tema de la digitalización es muy importante para nosotros Markel y luego cerramos con tu lazo se supone que es para ir finalizando ¿no Alfonso? Vale, quiero buscar vale, vale simplemente para liar un poco el tema y para introducir un nivel más de complejidad vosotros establecíais antes en un debate que es muy bonito ¿no? un intercambio de ideas entre el ámbito público digamos institucional ¿no? y el ámbito individual nosotros en el territorio introducimos una capa que es el de la comunidad tenemos una visión muy comunitarista de hecho somos la tierra en la que nace el movimiento de las cooperativas que le da el nombre de cooperar cooperativa como su vector más importante ¿no? yo yo esa 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 visión la tenemos muy interiorizada en el territorio y son no solamente en el ámbito de la empresa cooperativa sino en general yo sí creo que el hecho y uniéndolo con la cuestión del talento yo no quiero que tengamos capacidad de atraer talento que a su vez se constituya en una élite absolutamente desligada no solamente de la comunidad sino incluso de la su propia empresa y que sea una especie como de entre comillas ya me entenderéis mercenarios que van de empresa a empresa siguiendo su su interés particular yo creo que esa cultura de conexión con la con la sociedad la propia vocación de la empresa como un ente volcado y dirigido al interés de la de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto yo creo que es algo que nosotros estamos desarrollando tenemos potencial para eso pero que para mí por lo menos va a ser una de las respuestas más importantes a toda la coyuntura que has explicado tú es decir tenemos un modelo propio tenemos seguramente déficits y debilidades muy importantes pero aprovechemos también las potencialidades que tenemos y ese modelo desarrollémoslo también bueno los dos minutos para el lazo y cierras Manuel lo primero que me parece interesantísima la reflexión y que es muy propia de aquí siempre se aprende cuando uno viaja porque esa es una reflexión propia de una región muy vertebrada con muchas capas con un componente social muy fuerte sobre el que se construye una parte muy importante del significado primero de la vida y de la identidad de la gente y luego sobre el que se vertebran un montón de relaciones importantísimas y el hecho de que yo no lo haya mencionado creo que es revelador de su falta en terceros lugares y aquí sin embargo es un eje muy importante hago una reflexión sobre un tema que no ha salido pero que a mí me parece importante porque Linda ya cierro y le intento eso poner el lazo o atar en los extremos del argumentario desde el principio a ver si consigo trasladarle coherencia a todo lo que hemos estado hablando para que veáis como eso le va a dar forma a nuestra acción exterior pero el primer comentario tiene que ver con diversidad y con apertura y esto es una reflexión sobre España que creo que es muy importante que tengamos entre todos las sociedades prósperas los lugares que han capturado crecimiento e innovación son profundamente diversos no son monolíticos en su definición identitaria este es un reto que tenemos en nuestro país importante y que nosotros queremos abordar de frente de hecho estamos en un proyecto tenemos un proyecto que se llama la España diversa que lo que busca es recoger la opinión de una serie de personas sociólogos, filósofos, antropólogos historiadores sobre los valores que nos convocan a todos desde todas las partes de nuestro país y que configuran una identidad muy poliédrica en un país que es multicultural plurilingüe y tenemos que entender que en esa diversidad hay una enorme riqueza en esa y además en más diversidad que tenga que traer perfiles de terceros lugares a nuestro país y yo creo que ahí tenemos una tarea por delante compleja y nosotros por cierto desde España Global muy particular también tiene que ver con cómo proyectamos nuestro país hacia el exterior y la enorme diversidad que tenemos como activo y yo creo que nos debatimos a veces en este país entre lo monolítico y lo diverso y yo creo que es un tema no solamente a nivel nacional también yo creo que tenéis retos a nivel regional de estas visiones y lo importante que es que entendamos que ahí tenemos que configurar una visión diversa de nuestro país al margen de este tema y por intentar cerrar lo que yo diría es si compramos el diagnóstico del reto que tenemos lo que se nos configura lo que se nos presenta en los próximos años es la redacción la constitución de un nuevo contrato social estas tendencias de fracturas son tan profundas que yo creo que debemos hablar en esos términos y ese nuevo contrato si lo construimos bien y tiene un componente fuerte de transformación de la educación de generación de oportunidades de generación de innovación y de emprendimiento y desplazamiento de nuestra economía a la frontera si tiene un componente de regular los elementos que he mencionado antes de libre competencia que no han salido en esta conversación pero son vitales porque los problemas de competencia nos están generando problemas de transferencia de productividad y de generación de oportunidades a escalas mucho menores de las que se generan ahora si resolvemos la cuestión de la fiscalidad y de la atracción fiscal sobre las tecnológicas que nos está produciendo un problema de ingresos públicos estoy convencido si regulamos la economía la gig economy y la economía descentralizada de manera adecuada si hacemos todas estas cosas que son posibles y además ahora no solamente tenemos esta visión clara y el diagnóstico claro que en el 2016 no lo teníamos porque en el 16-17 nos golpeó la ola de la convulsión política con Brexit con las elecciones norteamericanas pero no sabíamos exactamente cuál era el origen pero yo creo que está razonablemente bien diagnosticado si implementamos esa agenda a nivel nacional yo creo que vamos a tener una fortaleza muy superior a la hora de proyectar hacia el exterior el tipo de modelo de sociedad internacional que nosotros queremos porque lo haremos con una enorme legitimidad lo haremos con estabilidad política y con un centro sólido y podremos defender fuera lo que es tan importante para nosotros como es el proceso de integración europeo como es el orden multilateral en muchos frentes en el frente comercial en el frente de la lucha contra el cambio climático etcétera 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 y por lo tanto seremos un actor mucho más capaz de apuntalar y sostener ese orden que ha sido un enorme generador de prosperidad entonces me pedíais o nos pedíais que intentáramos dibujar el escenario geopolítico y de arranque y yo ese sería mi dibujo tenemos que tener una agenda doméstica fuerte no voy a decir una agenda del cambio pero vamos una agenda doméstica fuerte que nos apuntale y nos dé peso en la agenda internacional que también tiene que ser fuerte y contundente y España en ese entorno puede jugar un papel no vamos a ser el actor global que apuntala a la arquitectura internacional pero sí podemos ser un actor nodal que a través de movilización y de geometrías en Europa con América Latina con el norte de África con Estados Unidos cuando haga falta etcétera apuntala a una parte seria de esta arquitectura que ahora mismo se está viendo puesta en cuestión así que con esa idea os dejaría es el ejercicio que vamos a hacer y espero que lo veáis en los próximos meses que va tomando cuerpo pero van a ser las líneas maestras de la acción exterior Javier Larañá es que recasó Manuel Muñiz muchísimas gracias ha sido un placer compartir la mañana contigo hemos aprendido muchísimo y esperamos que te vengas por aquí más a menudo que todos empezar y nada es que recasco suey etortza a ti que tan un placer un placer Gracias.